¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¿Quién llega? ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! Hola que tal amigos de Tiempo Suplementario Una vez más aquí al entrar a Sporting Cristal Es un partido crucial, es un partido importantísimo aquí en Copa Libertadores Nos enfrentamos con Die Stronjes de Bolivia Así que va a ser un partido como les dije de vida o muerte Die Stronjes está puntero en la Liga Boliviana Recordemos que Sporting Cristal nunca ha perdido con el equipo boliviano en Copa Libertadores Ya con Die Stronjes hemos jugado en el 2017 Hemos empatado aquí justamente en el Estadio Nacional Y bueno, como ya todos sabemos el Sporting Cristal no está pasando por un buen momento Sin embargo han ratificado a Thiago Nunes en la dirección técnica del equipo Se están mencionando algunos cambios en el once titular en este partido Vamos a ver, parece, parece, parece que no juega Loyola Va a estar, se está anunciando a Rafael Lutiger como lateral izquierdo Vamos a ver al final cómo es que plantea este partido el técnico brasilero Ya falta un poco menos de una hora para que arranque este compromiso Así que, vamos Gente, ya estamos a minutos de empezar este partido Hemos tenido alineaciones confirmadas Está Rafael Lutiger como lateral izquierdo Pero me he encontrado con un amigo el día de hoy El gran Ricardo, amigo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Bien, bien nervioso Nervioso porque este partido... Cristal está yendo un poquito mal, pero confiamos en que vamos a estar ok No, hay, dos cortos, cortos Ah, dos, uno Vamos, vamos Cuarta Cristal, vamos Vamos, Cristal ¡Vamos! ¡Vamos Cristal! ¡Vamos Ignacio! ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apóyate! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Nu, nuu! ¡Ya! ¡Nuu! No, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ey! ¡Cuida, cuida! ¡Cuidado! Esa defensa de mierda toda la vida Tranquilos muchachos Tranquilos No, no, no No puede hacer eso Llevo, llevo, llevo Vamos, ve Ya No Ya No Pero marquen, lo pueden Mira, oye, pero márcalo, márcalo Uy, qué, Yotun Qué hacéis viendo Yotun, uy, márcalo pues No te molestes, no te van a hacer eso Vamos Chávez, vamos Chávez Más vivos, más vivos Oye, ese pato que fue No te llevo más ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Oye, pero rechaza! ¡Oye! ¡Oye, no la tocó! ¡Qué córner! Cuidado con las pelotas paradas. Cuidado. ¡Ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Claro! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡No, no, no! ¡Uh! ¡No, cuidado! ¡No, cuidado! ¡Qué proceso está que se tira! ¡Lo mismo que contra Fluminense, Lora! ¡Recupera! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No! ¡No molestes! ¡No me molestes! ¡No me molestes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Ey! Acabó el primer tiempo del partido de Sporting Cristal contra Díez Strongest. Cero a cero. Cristal ha tenido muchas opciones de gol, pero no está rematando al arco. No está rematando al arco. En errores groseros, Díez Strongest se ha acercado al arco de Solís con peligro. Felizmente no. No han logrado convertir. Mucho por mejorar en Cristal. Mucho por mejorar para este segundo tiempo. Recordemos que estamos jugando con... Sabiendo el resultado de Fluminense con River. Ha perdido River Plate 5 a 1. Y tenemos que aprovechar esto para poder escalar un poco en la tabla de posiciones. Se alizan Washington, Corozo y Jesús Castillo para ingresar en esta segunda mitad. Este agro uno ya está mandando lo mejor que tiene. Vamos a ver si es que esto le alcanza para lograr el triunfo en esos últimos 45 minutos del partido. Washington, Corozo y Jesús Castillo ingresan al terreno de juego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Revienta! ¡Ya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya, Corozo! ¡No! ¡Corozo! ¡No! ¡Corozo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es lo que lo hiciste, perdón! ¡Pues lo hiciste, perdón! ¡Ya saben mi opinión de Corozo! ¡Ya perdí la paciencia completamente con este pata! ¡Muy mal, Corozo! No puede ni siquiera recibir el balón bien. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Un huecazo le deja ir Bien, bien, bien Nada, nada, nada Vamos, vamos Llévalo, llévalo Vamos Ya Ay, joven, ay, joven Ay, joven Claro, claro Ay, 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 ay Ay, ay, ay Sigue, sigue, vamos Sigue, sigue, sigue Bien, bien, bien Bien, bien Ya, ya, ya No Ya, ya, oye Quien llega, vamos No ¡No! 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 ¿Qué está escuchando? ¡No! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Esporte en Grisal 1 10-0 ¡Viva! 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 ¡Viva!